wey que es lo que mi gente de youtube bienvenidos a un vídeo más con el bonitillo dan riman directamente desde la cocina web síganse suscribiendo por ahí debajo sigan dándole like mi gente sigan activando la campanita gente este vídeo al igual que todos los vídeos que estoy haciendo un vídeo muy orgánico un vídeo muy natural aquí acostado desde el mueble desde el sofá de mi sala ustedes saben que yo estuve viendo los resultados de los premios hits premios que se realizan en punta cana república dominicana en donde se premia mayormente a la música urbana es un premio joven que no tiene 10 años sin bueno perdón si me equivoco no llega a 10 años pero un premio que son gente de miami que lo llevan a cabo está tomando un auge muy fuerte debido a que los propios debido a la gente que están detrás pero también por los artistas nacionales e internacionales que edición tras edición le viven dando me voy a acomodar aquí gracias a dios le han dado y de cierta manera bueno no solo no no es la competencia de los premios soberanos porque los premios soberanos antes premio casandra premia todo el arte de república dominicana desde radio música televisión artes plásticos todo los premios hits enfocan en música pero los artistas internacionales le están dando un gran apoyo así los sí mismos los pocateros los youtubers los medios internacionales que pasa que sucedieron dos cosas dentro de la premiación que me hace pensar pero una en específico que le ganaron la guerra musical la guerra mediática y le callaron la boca a nueva vez nuevamente a nuestra a nuestra querida yailín la más viral específicamente cuando anunciaron a su archirrival su enemiga su primer rival desde antes de ser cantante su primera contrincante desde cuando era una simple bailarina de dembow y es nada nada más y nada menos que la perversa que fue galardonada como mejor artista no no recuerdo bien cuál fue el galardón si mejor artista femenina porque estoy confundido ahí porque carol y también ganó una estatuilla enemiga para muchos rivales o no enemigas rivales y hermanas de leche como dice república dominicana de ya yailín ya yailín y carol carol ganó artista femenina lo que no recuerdo bien cuál fue la categoría que ganó la perversa felicidades hermosa bendiciones no tengo palabras de verdad que no le doy primeramente gracias a dios a mi equipo de trabajo a todos ustedes a mi abuelo manchulo que tenga el cielo que gracias a dios me dio este don de ser cantante y lo que me lleva a analizar que le ganaron la guerra a ya yailín de nada le ha valido tener mira que le he defendido en muchos casos cuando hay que dársela se la doy pero en este caso mira de nada le ha valido a ya yailín tener la fama tener la el supuesto dinero tener los padrinos musicales primero anuel ahora tecachi bueno en un momento dj sammy también y eso pero bueno la grande liga con la que ella se ha metido de nada le vale el auge mediático de nada le ha valido la cobertura que le ha dado univisión que le ha dado telemundo de nada ha valido todo toda esa fama que ella tiene porque fama si tiene nombre si tiene repercusión si tiene y un auge todo lo que ella dice se vuelve noticia pero de nada le vale para haberle ganado la guerra mediática a carol y a la perversa mire como la perversa simplemente haciendo música porque al final del día son cantante son intérpretes de dembow con lo que usted quiera póngale la categoría que usted quiera canta malo canta bueno pero son intérpretes de música y la perversa sin el vaqueo sin el marido sin lo cuarto sin lo mediático miren como está dando pasos agigantados porque son unos premios hechos en república dominicana pero la gran incidencia y la gran auge son los artistas internacionales y miren como esta muchacha sin una estructura como de como se supone que debe de tener yailín es galardonada el único error que vi ahí en donde ella dio bueno dio un discurso muy emotivo en donde con chole se me escapa el nombre del abuelo le dio la gracia por haberle dado el don el don te lo dio tu papá dio yailín quizá lo eres de que bueno los nervios no te voy a juzgar los nervios tú lloraste y todo pero los nervios fue que te hicieron decir eso quizás heredaste el talento de tu abuelo y a ralú bueno no me acuerdo el nombre nombre muy particular de tu abuelo que en paz de cáncer pero fue papá dios que te dio ese talento pero nada ese otro tema le ganaron la guerra a yailín sin tener que mencionarla sin tener que dedicarle una tiradera sin tener que estar en ese lleva y trae el modus operandi de la mayoría de los artistas día tras día en las redes sociales tanto la perversa como carol g rivales contrincantes una de hombre de expareja y la otra de música como en la propia república dominicana una tierra que no le pertenece a carol g está dando pasos agigantados la segunda galleta sin mano que le da carol a yailín cuando llenó el estadio olímpico dos veces creo que fue en dos veces o tres bueno cuando llenó el estadio olímpico y ahora cuando le gana en su propio país en un premio que se supone que debe de ser bueno olvídate son internacionales pero en la misma república dominicana nueva vez la humillan pero lo que me llama más la atención es porque carol tiene una estructura detrás hay una maquinaria hay un dinero hay un manejo hay una multinacional la perversa un infeliz la perversa demostrando que tiene más talento que tiene más disciplina y que tiene una mejor preparación que yailín debió de ser lo contrario no que yailín ganara pero la que tiene la estructura o la que se supone que tiene el dinero y un marido tecachi 69 de traba que andola se supone que todo ese manejo debería de tenerlo yailín porque para muchos internacionales o sea medios prensa entienden que ella es la representación femenina de república dominicana y no lo es simplemente por el auge mediático pero miren como una chamaquita de nula como quien dice comparativamente con ella sin una estructura musical la humilla y le gana la guerra al igual que caro en la caja de los comentarios dame tu opinión si te gustó el contenido si no te gustó lo que tú quieras ahí debajo suscríbanse comenten denle like activan la campanita dios me lo bendiga tómense 10 segundos le dan suscribir le dan like activan la campanita si quieren si no no activen nada pero el contenido es gratis de esa manera deberían de agradecerlo sino que dios le corte que la compañía le corte el internet a todo el que no le dio like a este video dios me lo bendiga mi gente el bonitillo desde el auge directamente desde la cocina web de arrimando desde el auge y me quito de arrimando desde el auge